Hola amigos de Desansiedad, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicarles acerca de cuál es la relación que existe entre ansiedad y cansancio y qué puedes hacer para sentirte mejor. El cansancio es un llamado positivo de tu cuerpo de que necesitas hacer un alto y reponerte, de que necesitas recuperar energía, de que necesitas dejar que tu cuerpo recupere su equilibrio interior. Y esto es porque cuando estamos estresados, cuando estamos en alerta, cuando estamos preocupados o tensos o que tenemos una entrega o cualquier cosa que te haga activarte de más, en ese momento tu cuerpo en general se activa y aumenta sus niveles de adrenalina, aumenta los niveles de cortisol y de tensión muscular. Obviamente que no podríamos sostener este estado por mucho tiempo, no podemos, simplemente es imposible. Entonces el cuerpo empieza a mandar llamados, a mandar mensajes de que necesitas hacer un alto y descansar para recuperar esos niveles. Pero muchas veces no le hacemos caso a esos llamados y seguimos haciendo mil cosas en el día y seguimos preocupándonos y seguimos adelantándonos al futuro y entonces no permitimos que el cuerpo descanse. Y ahí es cuando de repente te puede invadir un cansancio tremendo. Esa es una de las opciones por las que llega el cansancio. Y la otra es que después de una crisis de ansiedad, después de que este mismo pico de estrés y alerta lo sigues y lo sigues y de repente explota y tienes un ataque de pánico o una crisis de ansiedad fuerte, entonces el cuerpo al desbordar toda esa tensión, que también puede ser a través de episodios con mucho llanto, pues lógicamente que después va a querer que te eches a dormir a la cama, que descanses para que recuperes toda esa tensión descargada y toda esa crisis que tuviste. Es muy lógico que después de una crisis de ansiedad o un ataque de pánico te sientas muy cansado. Y la otra opción por la que quizás te sientas muy cansado o cansada es que quizás ya llevas mucho tiempo bajando tu ansiedad, o sea que ya llevas un avance bajando tus niveles de ansiedad. Y entonces cuando dejamos de estar alerta y cuando ya no estás preocupado y cuando ya tus miedos no tienen tanto poder sobre ti, entonces ahora sí el cuerpo dice por fin puedo descansar. Y entonces empiezas a sentir un cansancio extremo. Cualquiera que sea la opción por la que tienes ansiedad y por la que tienes cansancio, lo que te necesito decir es que tu cuerpo siente cansancio porque necesita descansar. No es casualidad, no es que tu cuerpo esté jugándote una mala pasada, no es mala onda, simplemente necesitas frenar un poco la actividad, tanto mental como física y darte unos días de descansar. Y con descansar me refiero tanto a dormir, dormir un poco más, como a bajarle al estrés con el que haces las cosas y llevar un ritmo más relajado, respirando a nivel de diafragma, haciendo una cosa a la vez, todo a su tiempo, sin tomarte las cosas tan a prisa, tan urgentes. Y entonces de esta forma le puedes dar a tu cuerpo el descanso que necesita. Hay otras formas, después de esta primera etapa que te recomiendo de dejarte estar cansado y descansar, hay una segunda etapa donde sí hay que empezar a hacer actividades diferentes. Mucho del cansancio es por repetir y repetir lo mismo por mucho tiempo. Y el descanso es hacer algo diferente. Quizás puedes ir a un partido de tenis, quizás puedes ir a jugar algún juego que te gusta con tus amigos, jugar cartas, ir a hacer tiro al arco, algo que sea totalmente diferente a lo que haces en tu rutina. Y eso mismo hace que descanses de lo estresante de tu rutina. Empezar a hacer cosas diferentes ayuda mucho para trabajar con el tema del cansancio. Y finalmente lo que es creo que lo ideal para descansar es empezar una actividad física, una actividad física de bajo impacto. Por ejemplo, salir a caminar, nadar o hacer yoga o tai chi o chikun. Se trata de que al impregnarle actividad a tu cuerpo, casualmente descansa de la misma actividad que te genera el estrés. Digamos que cuando te estresas aprietas ciertos músculos y pones tu postura de cierta forma constantemente. Al hacer estos tipos de actividades diferentes empezarás a activar a tu cuerpo de manera diferente y lo que se activa todo el tiempo descansa. Y entonces ahí es cuando empiezas a nutrir y a sanar esos niveles elevados de cortisol que son los que te están generando ansiedad. Si tu cansancio viene acompañado de tristeza, de ganas de llorar o de sentirte como deprimido, también te pido que por favor te dejes sentir esa tristeza y que la uses. La uses para escribir, la uses para hacer alguna manualidad, la uses para crear algún poema, para ser creativo. Usa esa tristeza para darle sentido a tu vida y no le tengas miedo de caer en una depresión porque en el momento te conectas con el estrés y la ansiedad. Porque la ansiedad tiene al miedo como fundamento y la tristeza tiene o la depresión tiene a la culpa como fundamento. Entonces si tú te sientes cansado y te sientes triste y empiezas a decir estoy mal por sentirme así, voy de mal en peor, no termino de mejorarme, seguro es porque me desvelé y te empiezas a culpar y culpar y culpar, pues obviamente que caes en un estado depresivo. Y entonces cuando te encuentras deprimido te da miedo y vuelves a activar la alerta y el estado de estrés y te generas otra vez ansiedad. El cansancio es un punto medio entre ansiedad y tristeza en el que si te dejas sentir ese cansancio, si te dejas vivirlo y si te dejas llorar y te repones a ti mismo con vitaminas, cuidándote, alimentándote bien y haciendo actividades recreativas que te distraigan, que te nutran y ejercicios físicos que te ayuden a activar otras partes de tu cuerpo y oxigenarte, verás que el cansancio no te dura mucho y más que eso puedes llegar a un equilibrio. Marzo es el mes de recupera tu equilibrio aquí en Desansiedad, por lo que te invito a tomar el taller de fin de mes y a ver toda la información que estamos compartiendo sobre este tema. Lo puedes encontrar en www.desansiedad.com, hay una pestaña que dice los cinco pasos, le das clic al paso dos y ahí encontrarás información que te puede ayudar. Mientras tanto te mando un abrazo y nos vemos pronto.